Hola amigos, aquí les dejamos la información precisa, e insuperable de KJ, para que te orientes en el difícil mundo, de las apuestas deportivas. Hoy otro día más de Arrace. Como ya los tenemos estamos acostumbrados, seguimos mandando. Les dimos Holanda, les dijimos que ganaba y pagando tremenda cuota de más de 2 puntos. ¿Quién más te da esos datazos? Por otra parte Boston sin palabras, un robo. Y para cerrar un tremendo dato de Texas a ganar. Por cierto con respecto a Texas voy a comentar algo ya me han dicho varios que hay un datero por ahí que casi todos los días da los mismos datos que doy yo, que pasará ahí, será casualidad, o se estará copiando. Antier dio Argentina este martes dio Boston, y ayer dio Texas lo mismo que yo doy. Pero yo al menos publico mis datos en la noche, el en el día saquen ustedes mismos sus conclusiones y no caigan en trampas. KJ el sultán de los datos deportivos. Por cierto ya en el día pegamos estos dos perley, y seguimos ligando el de la noche. Hoy queremos celebrar, con todos ustedes un logro más. Ya pasamos los 4000, suscritos y seguimos creciendo. Gracias a todos ustedes por su apoyo día a día. Y en agradecimiento hoy les voy a dejar un parley de regalo de 4 logros para todos, suerte amigos que Dios los bendiga. Atentos. Esta es la jugada de regalo para mañana. Hoy les explico a muchos amigos que me preguntan, por qué no ganan y es tan difícil pegar un parley. Les respondo así. El deporte se ha convertido en una mafia tremenda, uno puede saber mucho de algún deporte, pero si no estás informado con personas serias de donde las bancas, maquillan las jugadas o donde ponen su dinero no vas nunca de ganar porque así pegues tres parley y en la semana pierdes los otros 5 días. Por eso es tan importante te suscribas a unos planes serios donde te orienten donde poner toda la jugada del día. Lamentablemente en el deporte no ganan la lógica ni los que deberían, ahorita los que ganan en el deporte es lo que las mafias quieren ganen. Por eso es importante estar bien informado y ver el deporte como una ganancia, no como una pérdida. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.